15. Pablo. Nunca olvidaré esa noche. Sería imposible aunque quisiera. Todavía la revivo una y otra vez en mi mente. Recuerdo cada detalle de su cuerpo y su mirada en el momento en el que los dos decidimos entregarnos. Ya no he vuelto a ser el mismo. Lo menos que podía hacer por ella era solucionar su problema con la fundación, así que decidí ir a hablar con Joana, la directora. Sin embargo, si quería lograr algo, tenía que reunir al consejo, por lo que utilicé mi estatus de benefactor para ello. El consejo estaba conformado por cuatro personas, todos empresarios industriales bien conocidos en sus ramos. Todos conocían a mi papá perfectamente. Les agradezco mucho que me reciban. Soy consciente de que son personas ocupadas y que su tiempo vale mucho. Así que iré al grano. Sé que no ven con buenos ojos que exista una relación entre Lily Rose Miller y yo. Esto, obviamente, por considerar que puede existir un conflicto de intereses entre la empresa que represento y la fundación. No es un conflicto de intereses lo que nos preocupa, Pablo. Me interrumpió Thomas Gill, un hombre que ronda los 70 años, dueño de una empresa constructora de estructuras de acero a la que le va muy bien. Lo que nos parece inapropiado es el hecho. No puedes negar que está mal visto que un nuevo benefactor, el cual aportó una cantidad considerable de dinero, inicie una relación precisamente con la persona que se dedica a captar fondos. Entiendo su punto, señor Gill, pero estoy aquí para decirles que mi relación con la señorita Miller de ninguna manera influyó en que nosotros, como corporativo, decidiéramos hacer nuestra aportación. Me extraña su postura, señor Gill. Usted conoce a mi papá lo suficiente como para saber que no somos ese tipo de gente. Thomas Gill la sintió, y en ese momento supe que había ganado la partida. Vengo a pedirles que me vean como un aliado, no como un obstáculo. Si decidimos aportar fue porque consideramos que la labor humanitaria de esta fundación es indispensable para el futuro de nuestro país. El hecho de que yo haya encontrado en Lily Rose Miller a una persona que quiero tener a mi lado no debería causarles problemas. Agradecemos que te hayas presentado ante nosotros, Pablo. Y creo que hablo por el resto de los miembros del consejo cuando digo que, si estás aquí, es porque esto para ti no es un juego y lo estás tomando en serio. Yo no tengo inconveniente, si así lo deseas, en que persigas una relación con la señorita Miller. Tampoco tengo inconveniente en que se le devuelva su antiguo puesto como coordinadora. Los demás miembros del consejo asintieron ante cada palabra. Gracias, señor Gill. Después de eso, no podía esperar para darle la noticia a Lily. Le marqué por teléfono, pero no me contestó. Le envió un mensaje de texto, pero tampoco se marcó como recibido. No sabía dónde vivía, así que no me quedó de otra más que esperar al día siguiente en el colegio. La encontré justo afuera de su salón de clases. Se veía más hermosa que nunca y lucía una sonrisa que no le cabía en la cara. Me imagino que ya te enteraste, le dije. Tan pronto como me vio, corrió a abrazarme. Ayer en la noche me habló Joana, me contó lo que hiciste y me dijo que el consejo había acordado interceder para que me dieran mi puesto de regreso. Te dije que podía razonar con ella. Lily me tomó de las mejillas y me besó con la misma euforia con la que me había abrazado segundos antes. Gracias, Pablo. Ayer te marqué para compartirte la noticia, pero no tuve suerte. Lo siento, me quedé dormida con el teléfono en silencio. Me lo imaginé. Sabía que te daría tanta emoción que pensé en ir a tu casa para contártelo, pero… ¿Pero qué? Me di cuenta de que aún no sé dónde vives. Lily trató de ser discreta, pero noté cuando desvió la mirada. ¿Qué pasa? Hay muchas cosas que no sabes de mí, Pablo. Me queda claro. Si no te importa, ahora que tenemos el camino libre, me gustaría conocerlas todas. Por alguna razón la sentí algo incómoda, como si guardara un secreto que se resistía a confesar. No te preocupes, no tiene que ser todo en un día, le dije. Tenemos todo el tiempo del mundo para conocernos, poco a poco. Lily respiró profundamente y sonrió. Me encantaría, Pablo. Regresé a mi salón de clases justo a tiempo para que el maestro no me anotara un retardo. Al siguiente descanso salí del salón en busca de Lily lo más rápido que pude. En el camino a las escaleras me topé con Ana, que bajaba en mi dirección. Me saludó con un abrazo, como siempre, y nos detuvimos los dos un breve momento a conversar. ¿Tienes algo que hacer hoy por la tarde? Me dijo. Antes de que le preguntara por qué, continuó. Necesito que me ayudes a revisar algunos requisitos para la Escuela de Artes. No había tenido oportunidad de contarte, pero me animé a meter mi solicitud y acabo de recibir la noticia de que me aceptaron para el siguiente curso propedéutico. ¿Te vas? Respondí incrédulo. Sí. Ahora debo ir a la dirección para darme de baja y que me entreguen la papelería que necesito. También debo enviar una carta de motivos para que mis nuevos profesores la lean. Ya la redacté y me gustaría que me dieras tu opinión. Tú me conoces mejor que nadie y me encantaría contar contigo en este paso tan importante. Me dio mucho gusto verla tan contenta y entusiasmada. Claro que te ayudo, le dije. A las cuatro y media en mi departamento, ¿va? Allí te veo. Ana se despidió con un beso y continuó su camino apresurada.